La UAPC Gisper destaca en el escenario agrícola matancero por los resultados sostenidos en los últimos años. Perteneciente a la unidad de base Colón de la empresa integral agropecuaria Matanzas, lidera campañas de cosecha como la papa y también en el cultivo del plátano con tecnología extradenso. Logramos este año, a pesar de las limitaciones de recursos, logramos sembrar todas las áreas, es decir, que logramos dos rotaciones en todas las áreas de papa, de la freada, y los resultados que estamos teniendo son buenos. Se está cumpliendo en todos los cultivos, se está cumpliendo con el plan de producción. En total, nuestro plan asciende a más de 6.000 toneladas de productos. La finca número uno de plátano cuenta con tres hectáreas sembradas de este cultivo. También en el semillero de la unidad se logran variedades certificadas de viandas y frutales, de ellos la piña se inserta en el proyecto Cuba Fruta, con potencialidades para su desarrollo. El objetivo del proyecto es incrementar las producciones de piña y aguacate, en nuestro caso de piña, y darle valor agregado a esas producciones. Ya contamos con un área de demostración de variedades, con cuatro de las variedades que se utilizan en Cuba. Hemos recibido algunos medios, como un tractor de potencia media, una motobadaña, y en próximos días debemos recibir otros recursos, fundamentalmente equipos de implementos de preparación agrícola. Y también debemos recibir los equipos para una mini industria, para darle procesamiento a esa piña y darle valor agregado precisamente a esas frutas. Gisper en su condición de vanguardia nacional es referente en el país y sus trabajadores consolidan con buenas prácticas el crecimiento productivo. Mayar Hernández, Canal Cubano de Noticias.